Mientras realizaban su acostumbrado patrullaje, agentes de la PNC vieron a un conductor que manejaba en sentido contrario sobre la calle del Rancho Navarra y tras hacerle los comandos verbales para que se detuviera, el conductor inició una persecución por varias calles de San Salvador. Venía el chamaco este en sentido contrario del Rancho Navarra para arriba. Al encontrar la patrulla, pues, opta por darse la fuga. Se le da persecución, se le mandan los comandos verbales, no acata. Se ha perseguido por ahí de 2 kilómetros, me imagino. Fueron varios kilómetros los que este conductor recorrió para tratar de escapar de las autoridades. Sin embargo, fue alcanzado en la colonia Carmelo. Ahí fue capturado y se le realizó la prueba de Alcotés. Y se viene a meter este pasajito, que acá como lo vinimos a interceptar, pues aquí va a quedar detenido porque tenía 319, si no me equivoco, de bravos del cual. El conductor fue detenido por las autoridades, quienes piden a los conductores abstenerse de conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas para evitar este tipo de incidentes. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Gracias.